Estabas dormido y no lo sabías. ¡Despierta! Llegó a www.viver.in para que vivas con todos tus amigos las mejores películas y estrenos de tu ciudad. ¡Despierta! Partido de condición importante para nosotros donde trataremos de volver al orden que ha sido la condición de este equipo a un equipo solidario un equipo que va a tratar de jugar de nuevo mejor a la pelota pero ante todo que se va a seguir haciendo fuerte en su terreno. No se nos han dado. Hemos cometido errores individuales en Ibaguil el primer gol es un error mío con el que es una salida jugando cosas que sabíamos que no íbamos a hacer con Millos un penal desafortunado más sin embargo aunque no hemos sido el equipo tan claro del comienzo tampoco nos hemos visto mal en ningún partido creo que como dice el bolillo aunque hemos perdido orden seguimos siendo un equipo ordenado no nos llegan fácil por ahí hemos mejorado en la generación de opciones de gol no hemos concretado las que quisiéramos pero seguimos estando allí y por mi parte la confianza en los muchachos que la van a meter adelante está porque ahora que lo necesitamos es que van a aparecer. No, hay que jugarlo por ahí uno va y juega muy bien y termina empatando tiene muchas opciones y no la mete por ahí te crean 5 o 6 opciones de gol te pegan balones en los palos y ahí dentro de la cancha dirás este empate me conviene pero el partido hay que jugarlo con la condición que estamos trabajando y como lo estamos haciendo vamos a ir por un triunfo pero un triunfo con argumentos para buscarlo sabemos cómo vamos a ir no vamos a regalar nada vamos con una actitud que que bolillo nos está imprimiendo y que nosotros también queremos sacar a flote Siempre siempre porque en este fútbol se ven muchas cosas y no es bueno en este momento hay 3, 4 equipos peleando descenso y no sería bueno en 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 determinada fecha ir a jugar con un rival que que puede estar recibiendo presión o bonificación ¿me entiendes? son cosas que que aunque puedan causar ronchas todo el mundo en el fútbol la sabe entonces es bueno saber que todo depende de nuestro trabajo personalmente tratando de ir a a sumarle al equipo en en ataque entre chiste y chanza con 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 Francisco con Pacho hablábamos de que bueno le hizo un gol hace también en el torneo pasado creo que fue y le digo yo que este año no he marcado gol y pues no es que sea un goleador pero he tenido la oportunidad de marcar varias veces entonces la responsabilidad del gol no es solamente de ellos en un partido se nos pueden generar cinco o seis tiros de esquina y tres o cuatro roneles de costado que los de atrás que vamos al área tenemos que aprovechar es cuestión de de tenerse fe de ir con decisión y seguro que o nosotros o los de arriba pero la vamos a meter seguro que la vamos a meter la vamos a meter la vamos a meter